shalom alejem este es rafael vamos a ver qué mensaje tiene la pagachada de esta semana vamos a ver qué tiene para nosotros ahora vamos a hablar directo vamos a ver cómo la torá nos hablas lo que nos están viendo por favor compartan el vídeo vamos a ver qué mensaje tiene para nosotros la torá de esta semana y vamos a empezar con amor y la génesis capítulo 14 del versículo 10 al 15 y vamos a ver ahí el mensaje directo que la torá nos va a enseñar a nosotros en muchos errores que cometemos nosotros a diario y cometemos un error bien grande le decimos jugamos al pueblo de israel cuando salió del desierto pero nosotros cometemos el error de juzgar a los que salieron del desierto que vieron tantos milagros y se quejaron nosotros vemos un milagros a diario y nos quejamos no hay ninguna diferencia de ellos a nosotros no nos quedamos igual y perdemos la fe ahora vamos a ver en esta en la torá como esto todavía la torá no está hablando cómo mejorar lo que vamos a empezar vamos a ir a en el super chip capítulo 14 el círculo 10 y 15 y empieza el versículo 10 y dice el faraón se hizo acercar a los hijos de israel y alzaron sus ojos y aquí que misra y marchaba tras ellos por lo que tuvieron mucho miedo nosotros cuando vemos que tenemos problemas tenemos miedo también y que hicieron los hijos de israel rápido dice y tuvieron mucho miedo y los hijos de israel clamaron al eterno nosotros cuando tenemos miedo también le clamamos a nachem pero no debemos esperar el momento de la situación del problema debemos cabales a chen antes siempre está todo el tiempo clamando la gente clamando la noche ahora el versículo 11 dice dijeron a muchos de los israelitas dijeron a muchos es por falta de tumba de misraín que nos tomaste para morir en el desierto vemos aquí y ya comenzaron a un tipo de queja nosotros cuando pasamos una prueba rápido comenzamos a quedarnos sin recordar los milagros que ya hacen o las cosas que hacen nos ha librado en el pasado nos comenzamos a quedar continúa el versículo 11 que nos has hecho al sacarnos de misraín se quejaron otra vez y el versículo 12 dice no fue esto lo que te hablamos en misraín diciendo déjanos y sirvamos a los misraín a los misrín pues mejor es para nosotros servir a los misrín que morir en el desierto vemos aquí que se olvidaron las maravillas las plagas se olvidó todo y nosotros en el momento de la prueba se nos olvida todo y rápido nos quejamos pero los sadikín ya nos han enseñado como actual y ahora viene el versículo 13 y dice y Moshe dijo al pueblo el sadik Moshe Rabbe no le dijo al pueblo no teman son nuestros sadikín nos dicen en todos estos libros en todas las enseñanzas que nos han escrito que no podemos temer ¿por qué? porque Hashem ya nos ha ayudado y siempre nos va a seguir ayudando Moshe le dice al pueblo manténgase inquietos y verán la salvación que el eterno hará hoy por ustedes la Torah nos está diciendo cuando tengamos ese problema o esa situación que nos mantengamos nos mantengamos quietos y vamos a ver la salvación que Hashem tiene por nosotros pero no podemos quejarnos o empezar con reclamos a Hashem vamos a esperar en Hashem vamos a quedarnos quietos como Moshe dice aquí en la Torah no teman quédense quietos y verán la salvación que Hashem va a hacer por ustedes y después dice pues así como ustedes han visto hoy a los misrín no volverán a verlos jamás la Torah nos está diciendo que Hashem nos salvó Hashem nos va a salvar y Hashem nos va a seguir salvándonos en el pasado presente y futuro en el problema que tú tengas ahora quédate quieto espera en Hashem eleva los ojos hasta el cielo como dice el pueblo y Hashem te va a ayudar dice ahora Moshe le dice al pueblo el eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio aquí ya Moshe le está diciendo al pueblo y la Torah nos está diciendo a nosotros Hashem peleará por nosotros y ustedes permanecerán en silencio también nos está diciendo que nos quedemos callados que dejemos de quejarnos tanto cuando las cosas no salen como queremos porque con las quejas no resolvemos nada lo que se trae es más problemas más juicio severo es mejor quedarse callado que amada de eterno pero no quejarse no es bueno quejarse ante Hashem hay que tener fe en Hashem y eso lo vamos a ver ahora en el versículo 15 que Hashem le dice a Moshe dijo el eterno dijo a Moshe ¿por qué clamas a mí? habla a los hijos de Israel y que partan Hashem nos está diciendo que tengamos fe y que demos ese paso al frente teniendo fe de que Él nos va a salvar como nos salvo nos salva y nos seguirá salvando nos teman o por qué claman a mí caminen Hashem nos está diciendo caminen en este servicio Hashem caminen dar paso hacia adelante no teman mantengan silencio nuestro hermano nos está diciendo la Torah ahora mismo que Hashem va a pelear las peleas por nosotros pero si nos quejamos cuando vienen los problemas es una falta de fe tenemos que tener fe yo sé que no es fácil todo el mundo todo el mundo tiene problemas difíciles y a veces muy fuerte la carga pero tenemos que clamarles a Hashem y poner nuestra esperanza en Hashem como vemos en la Torah que ya estaban los egipcios atrás del pueblo de Israel que parecía que todo estaba perdido estaban rodeados por todas partes pero Hashem los salvó así mismo Hashem ha hecho por nosotros hemos estado rodeados muchas veces de problemas y que hace Hashem nos saca de ellos y así mismo ahora si tienes problemas mi gracia donde Hashem y clamar igual que te sacó antes te vas a sacar ahora ese es el mensaje que en estos poquitos versículos podemos sacar tantas cosas pero este es el mensaje que vimos en esto ahora hay otro mensaje pero este es el mensaje que discutimos Hashem nos está diciendo a través de Moshe tengan fe no se quejen mantengan silencio y caminen con el Munay que yo los voy a servir ese es el mensaje que la Torah nos está diciendo es un mensaje bien claro y que si lo ponemos en práctica vamos a salir de muchos dolores de cabeza vamos a ver si por aquí compartimos algo más yo voy a terminar el video ya pero creo que voy a decir algo más vamos a ver que dice aquí vamos ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a ir a la jadajada de Rambam de las leyes del arrepentimiento capítulo 7 empieza Rambam dice no digas que solamente se puede uno arrepentir de aquellas transgresiones que necesitan de una acción como por ejemplo la prostitución el robo o el hurto no dice Rambam no dice que no solamente digas que nos podemos arrepentir de esas transgresiones además dice Rambam que se debe rebuscar en las malas cualidades que uno posee y abandonarlas como por ejemplo ahora el abando dice que también debemos buscar las malas cualidades que tenemos rebuscarla y mejorar como por ejemplo malas cualidades que menciona Rambam la ira el odio la envidia la frivolidad la codicia por el dinero o por los hombres el apetito insaciable o otras características similares debemos buscar bien dentro de nosotros que en vanas cualidades tenemos y arrepentirnos de todas estas cosas también se requiere el arrepentimiento tenemos que arrepentirnos y también tenemos que arrepentirnos de lo que empezamos primero a hablar en la barachada en el video de la queja de la falta de fe falta de fe en Hashem y falta de fe en nuestros sabios que todo el tiempo nos están diciendo a través de sus libros te fe en Hashem nos explican como tener fe en Hashem como actual y nosotros dudamos de las palabras de ellos como el pueblo hizo que dudó de las palabras de Moshe nosotros todavía seguimos haciendo lo mismo en esta generación seguimos dudando de Hashem y seguimos dudando de la palabra de los sabios ahora dice Ramal no solo eso sino que estos pecados son peores que aquellos que necesitan de una acción ya que cuando el hombre sucumbe de ellos les cuesta mucho más trabajo salir de los mismos estos pecados que mencionamos son tan difíciles salir de ellos que hay que hacer mucha tener mucha acción mucha voluntad para salir de ellos y escudriñar mirarse bien adentro y admitir lo que uno está haciendo mal delante de Hashem y mejorar y luchar para salir de ellos porque cuando nosotros luchamos y queremos mejorar ahí es que Hashem envía la salvación a nuestros problemas sobre esto se dijo que abandone el impío su camino y el barbado sus pensamientos tenemos que abandonar nuestras malas cualidades lo que ya sabemos que estamos haciendo mal tenemos que abandonarlo como vimos también en la Torah con lo que expliqué ahora de la Torah la falta de fe la falta de que son cualidades bien malas que llevan a estas malas cualidades que Ramás menciona la ley del arrepentimiento la ira el odio la envidia la codicia el apetito insensable y otras malas cualidades la falta de fe y la queja lleva a esto a esos pecados mientras más nos quedan y más falta de fe los pecados siguen acumulándose y siguen llegando peores cosas Dios no es libre ahora continúa el inciso de la jada no debe pensar nunca el arrepentido que se encuentra muy lejos de los justos ahora vamos a dar unas palabras de consuelo nunca debes pensar que te encuentras muy lejos de los justos o debido a la gente que hace las cosas bien nunca debes pensar que te encuentras o que eres suficiente malo o que mire para allá hay gente que hace las cosas bien y yo hago las cosas mal no tengo salvación nunca puedes pensar esto ¿por qué? sino que es querido y sus acciones son agradables delante del eterno tal como si nada más hubiera pecado quiere decir que si nosotros nos arrepentimos y escudriñamos y miramos dentro de nosotros y queremos arrepentirnos y hacemos techubay y nos arrepentimos y estamos mejorando esto es tan preciado ante Hashem que la persona vuelva a él y Hashem lo ve como si jamás hubiera pecado además dice Rambán que la recompensa es enorme la recompensa del que se arrepiente y enmenda su camino y vuelve hacia Hashem es enorme es gigante ya que probó el pecado ¿y por qué? la recompensa es tan grande del que se arrepiente ¿por qué? porque ya que probó el pecado y se apartó de él después de haber dominado sus instintos y ya que cuando el pecado nos dominaba y estábamos envueltos en eso nos arrepentimos queremos hacer el bien y nos acercamos a Hashem eso es tan preciado por Hashem que nosotros estamos trabajando y acercarnos a él y ahora sentenciaron a nuestro sabio dice nuestro sabio en el lugar donde se encuentran los arrepentidos en el lugar donde se encuentran los que hicieron techuva los que hicieron arrepentimientos los que son completamente justos no pueden permanecer ¿y por qué? en el lugar donde se contaban los que vienen en techuva los justos no pueden permanecer esto quiere decir que el nivel de aquellos es mayor que el de estos que nunca pecaron y probaron el pecado demostraron que pueden dominar sus instintos mejor que ellos aquí vemos que el dominar el instinto y dominar y mejorar y querer ser el bien la recompensa es muy grande y que Hashem ama esto más que todo en el mundo Hashem cuando ve a alguien que está mejorando que quiere arrepentirse que quiere ser mejor persona que le clama a él esto Hashem siente un placer muy grande vamos a repasar antes de terminar el video vamos a repasar mencionamos al principio del video la paracha de esta semana de Shalar cuando el pueblo cuando el faraón y los egipcios estaban atrás de ellos y el pueblo que hizo dice que tuvieron miedo y clamaron a Hashem de aquí aprendemos lo primero que vamos a repasar es que hay que clamarle a Hashem en el momento de la prueba hay que clamarle a Hashem más que nunca y mirá a ese cielo y Hashem nos va a salvar pero no solamente eso siempre hay que estar todo el tiempo constantemente clamándole a Hashem no esperar a la prueba todo el tiempo diciéndole a Hashem Hashem líbrame de esto Hashem líbrame de pecar Hashem líbrame de malas situaciones estas dos cosas podemos aprender ahora vemos repasando vemos que el pueblo le dijo a Moshe se quejó diciendo que por qué lo sacó de Mishraim y nosotros podemos decir ah pero qué pueblo para quejarse es que primero que nada el Alizar dice que la generación la última generación antes de la llegada del verdadero Mesías que no ha llegado que pronto va a llegar con la ayuda de Hashem va a ser la reencarnación de esa generación del que salió de Egipto y que murió en los 40 años en el desierto primero que aquí nadie puede decir que esa generación cómo era que se caja después que había tantos milagros y tantas maravillas que Hashem hizo porque nosotros en nuestra vida vemos milagros vemos maravillas vemos como Hashem nos ha salvado de tantas cosas y nosotros diariamente nos quejamos no hay ninguna diferencia de aquella ahí está cada cual no puede quejar ni abrir la boca porque todo el mundo hace algo malo mejor quedarse callado y no jugar a nadie para mal siempre jugarlo favorablemente o sea aprendimos que no nos podemos quejar y vemos ahora el mensaje que Moshe les dio al pueblo en ese tiempo y nos está diciendo a nosotros ahora y el mensaje es no teman manténganse quietos y verán la salvación que el eterno hará hoy por ustedes les digo en el pasado nos digo en el futuro nos está diciendo ahora no teman que nos quedemos quietos y verán la salvación que Hashem va a ser por nosotros en medio de este problema que tú tienes Dios nos libre de promedio y tenga misericordia en nosotros ahora también repasando dice Moshe le dice al pueblo Hashem peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio Moshe nos está diciendo que Hashem va a pelear por nosotros y que tenemos que permanecer en silencio tenemos que dejar de quejarnos de reclamar de tanto Hashem como si nosotros supiéramos lo que hace Hashem o que nosotros nos merecemos cosas vamos a quedarnos en silencio y otra por último pasando la paracha Hashem le dijo a Moshe ¿por qué clamas a mí? a los hijos de Israel que partan vamos a dar ese paso de Munah en el servicio a Hashem y Hashem va a ser no vamos a queremos ver que se abra el mar para nosotros dar el paso antes que se abra el mar ya los irreal los judíos ya estaban brincando en el mar porque tuvieron fe en lo que Hashem dijo caminen ya ellos se habían metido en el mar especialmente Nadar ¿cómo se llaman? Ay Nadar Nachón Nachón si no me equivoco Nachón ya él estaba ya él fue el primero que dio el paso hay que dar el paso y Hashem va a hacer el milagro por nosotros y ahora repasamos en las leyes de arrepentimiento de Ramón que hay que que debemos rebuscar dentro de nosotros las malas cualidades que tenemos y si lo unimos con la baracha que acabamos de discutir que una de las cosas bien feas es que hacemos es que nos quejamos y tenemos falta de fe en Hashem y cuando tenemos falta de fe en Hashem y nos quejamos de Hashem ¿qué viene? ¿cuáles son las malas cualidades que vamos a empezar a desarrollar? la ira el odio la envidia la frivolidad la codicia por el dinero de los hombres ¿por qué vamos a empezar a desarrollar eso? la ira porque cuando nos pasa un problema caemos en ira porque no creemos que Hashem todo lo controla el odio odiamos otras cosas otras personas porque no vemos que Hashem lo controla todo la envidia envidiamos lo que tiene aquel porque Hashem se lo dio a él Hashem sabe lo que está haciendo si tuviésemos fe que Hashem sabe lo que hace no tuviésemos envidia de nadie sabemos que nosotros tenemos lo que Hashem quiere que nosotros tengamos en este momento la codicia por el dinero eso lo desarrollamos por la falta de fe ¿por qué? porque pensamos estamos codiciando el dinero ay quiero más dinero pero si Hashem no te lo da hasta ahora es porque él sabe lo que está dando no quiere decir que no te lo puede dar después no quiere decir que no le puedes pedir ayuda a Hashem puedes seguir pidiéndolo pero tienes que mantenerte tranquilo y teniendo fe en Hashem y mantener silencio y no quejarte contra el creador del universo que sabe todo lo que está haciendo él sabe nosotros no sabemos nada y también a resumir el último punto es que cuando nosotros escudriñamos dentro de nosotros y vemos lo mal que hemos hecho y queremos arrepentirnos y nos arrepentimos y nos acercamos a Hashem vemos esto es algo tan preciado para Hashem y Hashem siente gran placer en nosotros que hagamos salido de la oscuridad y nos estemos acercando a la luz y que queremos mejorar y que queremos salir de esas malas cualidades y que tenemos la voluntad y el deseo para acercarnos a él y hacer su voluntad buenas noches gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video y puedo pedir ese favor aquí donde nos están viendo bien importante si tienen páginas de internet publiquen esto este video en diferentes páginas de Facebook deben share a sus amigos si tienen Whatsapp compártelo por Whatsapp mientras más personas lleguen a este este mensaje mejor so buenas noches vamos a ver por aquí quien nos está viendo ok a Donald a Ronald a Nechama gracias a todos a Rahel Cristian Bernardo Felivera o ella Nechama a José Hernando Andrea gracias a todos por vernos a Jorge a Ángel a Paloma Cardona a Gerardo gracias a todos por favor compartan el video bien importante y si llegaron tarde al video vean de nuevo que el mensaje es bien importante gracias a todos hasta luego tout вот porak y hasta luego .